Pregunta 5 Tema suficiencia de datos Nos dicen que el volumen de un cubo Es lo que necesitamos determinar Pero el primer dato que nos dan Es que el área total Es 96 Entonces por fórmula sabemos que mi área total Va a ser 6 veces el área Del cuadrado Entonces en este caso Vamos a reemplazar El lado vamos a llamarle A Y reemplazamos y por lo tanto Obtengo acá despejando que A vale 4 Al tener que A vale 4 Ya puedo reemplazar en la fórmula de volumen Para hallarlo Entonces el dato 1 Si es suficiente Solito es suficiente Veamos con el dato 2 Nos dan la diagonal A través de la diagonal podemos hallar el lado Vamos a ver cuanto vale A Que también nos saldría 4 Y con ello también nos damos cuenta Que simplemente Ese dato es suficiente Por lo tanto Como respuesta Cada uno de los De las afirmaciones Por separado